¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos, al fin. Esto es Babylon Alley. Sí. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. Clara, el señor Green cree que podemos ayudarnos. A cambio de nuestro servicio, solo les pedimos un favor. ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero. ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favor? A cambio les daremos información. Se nota que a usted le hace falta. Ah, espera un momento. Llego tarde a una cita. ¿Qué me dicen? ¿Aceptan? De acuerdo. No se arrepentirán. Seguro que le daréis un mejor uso que yo. ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Parece que está rota. Vaya, al menos ahora tenemos un tren ¿Algo es algo? Creía que iban a ascenderme, supongo que ya no tengo trabajo ¿Trabaja con nosotros? Oh, claro, solo me pagaban con los restos ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Guti89 y aquí estamos de nuevo con Assassin's Creed Syndicate Hoy vamos a terminar la parte del mapa, bueno, el distrito de Wither Chapel O como se quiera decir Y como recordáis ya hicimos, la última parte que hicimos fue liberar a los niños Y hoy vamos a enfrentarnos al jefe, al líder de la banda De, bueno, de los tipos estos feos que hay por aquí No recuerdo ahora mismo el nombre de la banda Pero bueno, contra el líder de la banda, Rexford, Kylock Estoy justo aquí al lado, así que No tengo ni idea de que nos vamos a topar Demonio, o si será difícil A ver, guerra de banda, nivel sugerido Vale, yo tengo el nivel, tengo todo Vamos a acercarnos Y recompensa, vale Y nos dan bastones y demás Bueno, vamos al lío Hay que nos esperar Ah, estáis ahí Lo único que os separa de Whitechapel Es el villano que lo controla Kylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas Él verá Toma Seguro que le daréis un mejor uso que yo ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Traed aliados Ok Mola Mola el cuchillo ese Bastante tocho No sé yo cómo va a ser eso Vale, tutorial Equiparse Muy bien Subir de nivel te permite equipar mejores armas Accesorios y atuendos Pulsa opciones para abrir el menú inventario Desde allí podrás comprar y equiparte Puede mejorar el equipo para aumentar Sus estadísticas y hacer que alcance Que alcance su máxima efectividad Muy bien Vale, aquí está Me acaban de dar Sí, me acaban de dar este Tienen Vale Yo tenía esos guantes Que de hecho me los compré Y esto lo que tiene Bueno, tiene menos posibilidades de aturdir Pero es mucho más letal Por tanto A ver, de hecho tengo bastante dinero Y he descubierto una forma de ganar bastante dinero Esto Vale, debe crearse O sea que Tenemos que fabricar armas Es verdad Hay armas que se tienen que fabricar con Algunos materiales Que bueno, más adelante ya lo veremos Bueno, pues nada Pues Vamos a equiparlas Y para mejora vale Vale Obten dinero del juego Nada Eh Previsibilización de mejora ¿Cómo quedaría? Ok Bueno, vamos a mejorarla Kukri de marfil Mejorado Muy bien Eh Nada Le damos para atrás El señor Rexford Paylock Ha accedido a vuestras condiciones Y os espera en la estación de Whitechapel Ha apostado su tren en el combate ¿Dónde estás, Keylock? A lo mejor esto te hace salir Uh Pelea, pelea, pelea Venga A ver si le pegamos a uno Ahí, ahí Toma Uh, pues sí que quita Sí, eh Ahí está Uff Qué abuso Esto es un abuso Ahí, ahí, ahí Aquí está el jefe Ven para acá Vaya Ahí está Oye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, ¿qué pasa aquí? Sube, sube Vale, vale, vale Toma 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 Y Adiós Uh Dale al otro Remata al otro Sí Adiós Chiquirí Wow Wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Campeón Toma Toma Que te voy a dar Lo que te merece Ah Qué capullo Me ha esquivado Yo creo que es Inevitable Que nos veis Vale, vale Uh Ah Te conozco Ya Uy Madre mía Toma ya Uh La ha pasado el tres Por encima Ah Por Dios Parece que está rota Vaya Al menos ahora tenemos un tren Algo es algo Qué loca ha muerto Whitechapel ya no está en manos de los Blighters Os damos la oportunidad de uniros a nuestras filas Cualquiera contrario a Starric y sus matones Será bienvenido Bienvenidos a los Rooks Muy bien Pues hemos reclutado Muy rufián Preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a verte por ese perro rastrero Keylock Ha dejado el puesto Fíjate ¿Quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ibi Try Y este es mi hermano Jacob Try Encantada de conoceros Soy Agnes McDean Un placer Creía que iban a ascenderme Supongo que ya no tengo trabajo Trabaja con nosotros Oh claro Solo me pagaban con los restos ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta Ah Entonces os presento a Agnes y a Berta Mujer y locomotora a vuestro servicio Estaré en el siguiente vagón Una guarida en movimiento Es una idea excelente Sí Todo ha salido bastante bien Ahora Me gustaría que nos centráramos en Jacob Esto es serio No pienso hacer nada hasta que la arregle Conozco a alguien que podría ayudarte con eso No esperaba menos Green Vale Jacob es una pasada El tío Vamos Se lo curra Está bastante Bastante motivado Vale Aquí está Agnes Si llamaba Sí Yo creo que sí Bueno vamos a hablar con ella A ver que me cuenta Ya sabes En esta ciudad Cualquier cantidad de dinero Es bienvenida Piensa en todo el bien Que van a hacer esos ingresos Vale Los ingresos de la caja fuerte Vale Empezamos a ganar dinerillo ¿No? A ver dónde está Esto que es Sí Recoge ingresos ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad Ese mapa te indica Con quién tienes que hablar Son viejos amigos Por decirlo así Si les das unas monedas Puede que consigas impedir Que tiremos la toalla Antes de tiempo Vale Bueno hay una forma Hay una forma de ganar dinero Y espero que nos hagamos Muy ricos Muy pronto A ver Esto que es Puff Más Mejoras En serio Vale Pero esto con dinero ¿No? Sí Esto con dinero A ver Mercado de medicamentos Ahora puedes comprar medicina En las tiendas Use medicina Para Durante el combate Para recuperar salud Vale Esto lo echaba mucho de menos Ok Vale 500 De oro Bueno 500 de dinero 10 De Esto de oro Y 50 Vale Todas esas cosas Se consiguen A través de Bueno Saqueando A los Tíos que matemos Y los cofres Que vayamos abriendo Guay guay Esto mola A ver Auge de los carruajes Aumenta La popularidad De los carruajes Busca más De estos vehículos Por las calles De Londres Los niños Son los mejores ladrones Los mejores ladrones De Londres Usa el reno Para tener Mejores botines Ajaja Esto viene de maravilla Os digo de que Cuando avancéis Hasta esta parte De la historia Y le veréis A los niños Os vais a encontrar Niños por las calles Que os acercáis a ellos Le das ahí al botón Y os dan dinero A mi me están dando 500 De dinero Por cada niño Me he encontrado Dos o tres seguidos O sea que Yo creo que esta va a ser Una mejorada Bastante Importante Los policías Harán la vista gorda Con algunos de tus Asuntos ilegales Jajaja Perfecto Parece que Los carruajes De los brigotes Son menos resistentes Vale Ahora tu banda Incluye A tipo observador Los observadores Usan las armas de fuego Más que otros tipos Me gusta Me gusta Comprar carruajes Para los Rook Búscalos en las calles De Londres Los Rook reciben Entrenamiento De combate básico Su nivel de actuar Es 5 Pulsa Para reclutarlo Vale A ver que tenemos Por aquí Esto está bastante Currado La munición Es más barata Si conoces A la persona adecuada Ahora 25% Cuchillo En cualquier tienda Vale Y esto Compra tabernas De la ciudad Para aumentar Los ingresos De la guarida Del tren En 500 Cada 30 minutos Y la capacidad Máxima De carga De caja fuerte En 500 Uff 6000 Vale Voy a coger Primero La de los niños Vamos a mejorar La de los niños Y esto Aparece En más barriles Colgantes Bueno Yo creo que Esta viene bien Pero no sé Si Vale Me voy a Me voy a poner esto Vale Espero que el dinero Me sobre Más adelante Los brutos son duros Como el nombre Sugiere Vale Vale Ya poco a poco Iré viendo Perfecto Esto viene De perla A ver ¿Cómo salgo de aquí? Vale Ha salido solo Ok Ok Pues esto es Vale, secuencia 3 Eso creo que es una misión Madre, ya puedo recorrer todo el mapa Y esto es Actividad de socio, ok Vale Pues como eso no tiene nada que ver Con lo demás Vale, esto es modo historia Supongo si Esto de la secuencia 3 Todavía no me la he pasado, de hecho Lo voy a asegurar, lo voy a mirar Registro de actividad Indicador de progreso Secuencia 3, exacto Tengo la 2 y la 1 al completo, ya la habéis visto Y me falta Esa de la secuencia 3 Vale, he tenido Objeto Oye, ¿y por qué el tren se va? ¿Qué demonios? Y si quiero volver a entrar Al tren, ¿qué pasa? Bueno, pues nada ¿Dónde estoy yo? Vale Ah, mira Puedo viajar rápido Vale, vale Estoy justo al lado de De esto Pero nada Bueno, voy a ir aquí Voy a ir a la atalaya esa A mí antes de seguir Me gustaría ver La ciudad Bueno, descubrir cosillas Y haciéndome rico Y equipándome bien Antes de seguir A ver ¿Cómo salgo de aquí? A ver ¿Dónde está la salida? Esto está muy currado Muy guapo esto Pero no se salió de aquí Vale Creo que será por aquí Hay estaciones de tren Más raritas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Ahora que se compra el billete Y si se compra por aquí el billete La salida tiene que estar Por allí Mierda, creo que me he perdido Creo que me he perdido A ver Vamos por aquí ¿En serio? ¿Dónde está la salida De la estación de tren? ¿Dónde demonios? Está la salida De la estación de tren Madre mía Al final voy a tener que ir A salir A los Assassin's Creed Pero yo quería encontrar La entrada En serio Pues nada Trae al blanco con vida ¿Qué demonios es esto? ¿A qué blanco? Ah, vale Yo creo que es el que está aquí dentro ¿No? Sí, 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 sí Yo creo que es el que está aquí dentro A ver Míralo Allí está Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Antes de hacer eso Eso lo voy a dejar Eso quizá lo grabe aparte Eh, haré Algunos Gameplay Oye, tú Dame tu carro Ahí Haré unos gameplay Simplemente dedicándome A Escucha El caballo Soltando chifas Alucinante Eh, haciendo gameplay Haciendo Esas misiones secundarias Pero no quiero Juntar Tantas cosas En un vídeo Vengo que hay Que hay un montón de cosas A ver Mira, hay más No sé qué será Eso ahora mismo O sea Hay un montón De puntos rojos Y yo quiero descubrir Las atalayas A ver Bájate Vale Vamos a subir A ver qué Nos muestra Esta atalaya Y encima está lloviendo Está bastante chulo O sea Está muy Muy currado Esto La verdad Bastante currado Ahí Uff Sí que está alto La leche Sí que está alto Esto Bueno La postre que pega la tía Venga Ahí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Madre mía Que bien escado Por Dios Que bien escado Uff Si está lloviendo No se ve muy bien Pero Una pasada A ver Mira Ahí salen las misiones Mira, mira, mira Ahí salen las misiones Se desbloquea todo O perfecto Perfecto La lástima Que esté todo Que está todo De Lloviendo Y de noche Uff Pumba Vale Y los cofres Vale Se han desbloqueado Cosillas y demás Eh Estas cosas A ver si No salen en el mapa Deberían salir en el mapa Pero bueno Yo estoy ahí Tengo que Hacer esto Tengo que hacer esto Y tengo que hacer esto Intentaré hacerlas Bueno Como digo En capítulos separados A lo que estoy haciendo ahora Para Eh Para no haceros un lío Y no quede esto Pues bueno Un poco de caos Wow Que pasada chaval El salto que me de A ver Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre No sé si está arriba Estará abajo A ver Vamos para aquí Y dentro la Sí Está aquí arriba Está aquí arriba Ahí Ahí cuero Y químicos Eh Los químicos Esos son para Pues para Esto Para Si me sale Para comprar Las mejoras Estas que hay en el tren Y después La tienda En la tienda Puedo comprar pociones Que creo que Lo que voy a hacer Voy a comprar pociones A ver Está todo relleno Bombas de humo Nada Medicina Tengo dos Vale Ya las tengo A ver Vale Tengo arriba Tengo aquí la pistola Y el cuchillo Y aquí Vale Me voy a quedar la bomba De momento Y Listo Yo creo que hay nada más Eh Yo creo que voy a dejar aquí El capítulo por hoy Eh Ya terminé La secuencia 3 Iré Directo El próximo vídeo Enseñaré la secuencia 3 Así que termino la secuencia Eh Y Nada Y seguiré Con lo que es el modo historia Y aparte Cuando termine Con esta secuencia Seguiré con Con estas Con estas cosillas Con lo que son Las conquistas De territorios Y todo esto Que Esto parece bastante Interesante La urna de Rowe Bueno Hay un montón de De cosas muy interesantes Así que nada Pues espero que Os haya gustado Espero que os esté gustando Espero que sigáis Conmigo Que sigáis viendo Los vídeos Ya sabéis Os agradecería Un like Que comentéis Que compartáis Y así yo Estaré Mucho más Contento Así que nada Gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Ah Alexander Graham Bell Lingüista Inventor Y experto En tecnología Alec Tengo que pedirte Un favor Podría arreglar ¿Qué pasó? A ver Aquí Jugueteaba Con este Dilugio Y le he apuntado La fórmula Aún no es perfecta Pero vaya Si funciona Debemos seguir Buscando el fragmento Del Edén Tenemos que arrebatarle Londres a Starric ¿Quiénes son Mis objetivos? Todavía no es El momento No he venido A Londres A comprar recuerdos Para ser bailarín Primero hay que entender El baile